y aprobación de la agenda, luego tenemos la lectura y aprobación del acta anterior y las normas que van a moderar esta mañana esta reunión y quien va a presidir el seguimiento de los artículos que están pendientes de aprobar por el señor alcalde Marroquio Cancache. Las normas moderadoras serán de la siguiente manera. Les voy a pedir a todos que por favor hagamos cumplir esto para que la reunión sea efectiva. Bueno, primero es los celulares en vibrador. Si por alguna razón creen que esto es un motivo de distracción, allá en recepción tenemos una caja donde usted puede dejar su celular y al terminar la reunión puede pasar a traer su celular. No vamos a permitir esta mañana que estemos contestando llamadas, incluso el consejo tuvo que dejar sus celulares al igual que todos los de la mesa de acá enfrente. De verdad, con el fin de que la reunión sea efectiva y que sea más rápida. Luego, si por alguna razón hay una llamada de emergencia que también comprendemos, en el caso de la policía, los doctores o no sé, alguien más, podría contestar la llamada fuera del salón, para no distraer a las personas que estamos en la reunión. Levantar la paleta en color verde para pedir la palabra. Comentarios A, B y C, que sean en primer lugar auténticos. En segundo lugar, breves. Y en tercer lugar, que sean centrados en el tema que vamos a tratar esta mañana, que es el seguimiento de la aprobación de los artículos del reglamento del común. Dentro del transcurso, vamos a, del desarrollo del programa, se va a estar sirviendo la revisión, y luego tenemos la revisión del resto de artículos del reglamento del común, por el señor alcalde. La aprobación del reglamento por los miembros acreditados del común. Y por último, estaríamos culminando nuestra agenda con el almuerzo para todos los participantes.